Alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Santa Apolonia Teacalco, vecinos y autoridades locales, realizaron este 24 de abril una jornada de limpieza y saneamiento en tres barrancas de la comuna, con la finalidad de crear conciencia en los jóvenes, así como atender esta zona que por el paso del tiempo ha sido basurero clandestino. El alcalde Marcelino López Cabrera detalló que la barranca del centro presenta una mayor incidencia de desechos que afecta a centros educativos. Hay vecinos que están a la orilla de las barrancas y ahora sí ya ocupan como un basurero, entonces tenemos el programa también de que el carro pasa a recolectar la basura en los domicilios, entonces nada más es hacer conciencia y también es importante de que antes de que se vengan las lluvias, tenemos que hacer esa recolección de basura porque luego llegan a los registros, perjudican los drenajes e incluso la barranca ahorita donde nos vamos a dirigir viene en colindancia con la escuela primaria y hemos tenido incidencias que cuando llueve hasta se inunda la escuela primaria. En la barranca del centro otro punto que se tiene que atender es el drenaje. E incluso ya vamos a meter ahí el drenaje porque ya personas que habitan a las orillas ya descargan las aguas negras hacia la barranca y eso es un foco de contaminación, entonces ahorita vamos también a implementar en estos días 375 metros de drenaje y así ya van a tener la posibilidad de hacer sus conexiones correctamente y evitar infecciones que se pueden dar porque hasta los mismos vecinos pueden generar algunas enfermedades por no tener cuidado en las descargas de aguas negras. Hizo un llamado a la población a hacer conciencia y cuidar el medio ambiente. Es muy importante ahora con todo lo que se ha venido dando del cambio climático, no únicamente debemos de sanear nuestras barrancas sino también el cuidado del medio ambiente, la reforestación porque incluso tenemos árboles que están en ese lugar que llevan años y eso nos ayuda más que nada a purificar el aire, entonces también aparte de la que debemos de hacer la brigada ahorita de recolección tanto de basura como también debemos de ir implementando pues una reforestación también, como ya se lo mencioné, ahí ya vamos a conectar el tubo de drenaje, vamos a llevar la conducción del tubo de agua potable del pozo Francisco Villa hasta los tanques, entonces ya vamos a echar a funcionar incluso ya va a ser hasta tránsito. El saneamiento también se realizó en las barrancas denominadas caracoles y carril. Con información de Leone López, Sistema de Noticias.